El proyecto es una propuesta de desarrollo territorial con identidad basado en el tejido a punto que las artesanas del Distrito de San Marcos desarrollan de manera tradicional en sus localidades. Conchucos Textil cuenta con la participación activa de 317 artesanas, constituidas en 18 asociaciones llamadas Círculos de Calidad, de todos los centros poblados del distrito. Estas asociaciones, integradas por mujeres en su mayoría, están fortaleciendo constantemente sus capacidades en cortes, diseños, acabados, para lograr su articulación al mercado. Las artesanas textiles confeccionan chompas, chalinas, cuelleras, guantes, mitones, escarpines, chales, mantas y faldas. Este es el crochet en pastilla, un polo, que tiene caída hacia adelante, por atrás es diferente. También acá hay una chompa para caballero. Uno de los componentes clave del proyecto es el empoderamiento de la mujer como parte activa de la sociedad. De esta manera, las integrantes, en su mayoría mujeres y madres de familia, han recibido diversas capacitaciones sobre violencia familiar y cuál es el rol que debe cumplir la mujer en la sociedad. Decirles a las señoras que vamos a estar siguiendo de todas maneras, como sea. La pandemia no nos va a parar, lo que nos gusta siempre desde aquí. Hemos comenzado desde abajo, hemos levantado hasta acá y no vamos a quedar ahí. ¡Gracias! ¡Gracias!